Buenas noches a todos ustedes. No me digan si no es el sueño de cualquiera estar en una fábrica de chocolate. ¿Pero qué te parece? Es lo más de lo máximo. Nadar, nadar en chocolate. Si es el Día Internacional del Chocolate. Totalmente. Nadar en chocolate, no sé, comer mucho chocolate o tener todos estos chocolates a disposición. Es maravilloso, ¿no? Pero bueno, vamos a preguntarle al que realmente sabe, a Marcos Juárez. ¿Cómo estás, Marquito? Hola, un saludo para toda la audiencia. Hoy lo hemos hecho trabajar, es verdad, y sobre todo porque es el Día Internacional del Chocolate. Y le queremos consultar cuál es el chocolate más elegido por los mendocinos y por los turistas. Porque a esta fábrica vienen muchos turistas y seguramente tienen sus predilectos. Exactamente, sí, sí. La verdad que por los mendocinos es muy tendencioso lo que son bombones, chocolate en rama. Y los turistas son de consumir mucho el chocolate en rama. Es una tentación que tienen, sobre todo cuando vienen a estas zonas que son más frías, digamos, al oeste. Y hoy por hoy se está usando también mucho acá en Mendoza lo que es chocolate con licor o las pasas de uva con chocolate. Al tener viñedos, todo, es un fruto que le atrae mucho. Y bañado en chocolate, les encanta. Alfajores, lo tenemos en helado también. La verdad que los alfajores, bueno, hoy por hoy sí, son muy elegidos, más que también hemos recibido premios últimamente. Así que estamos bien con eso. Y los helados también, ahora arranca la época del helado. Y hoy ha sido un día que ha salido mucho el helado también de chocolate. Van a ver que tenemos un helado de extra black, que se llama. Ese es de puro chocolate, así que lo buscan muchísimo. Mirá lo que es eso. Pero tiene chocolate blanco, chocolate negro, todo. No, 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 no. Genial, es riquísimo. Ay, bueno. Julián, ¿qué me quiere consultar? Sí, si te pedimos lo más fino que tengáis, digamos la delicatessen, nos invita, no sé, la realeza y le tenemos que llevar un producto de Mendoza. ¿Qué de esta tienda le tenemos que llevar para quedar tope de gama? Todo. Bueno, tiene que ser una cosa. Es que todo. La verdad, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Julián? La verdad, todo muy rico. Pero una que digas. Hoy por hoy yo llevaría alfajores que hemos salido premiados. Llevamos tres años seguidos en el Mundial del Alfajor, teniendo medalla de oro distinto de nuestros alfajores. Así que con los alfajores quedamos campeones mundiales y yo llevaría ese regalo. Chicos, el que puede, puede, ¿o no? El alfajor campeón. Ese chocolate con almendras y nuez que son... Por Dios. Chocolate con almendras, sí, qué rico. Chocolate con almendras y nuez y nuez, claro. Gisela que está embarazada, tiene antoño. Le vamos a mandar a Gisela con almendras y nuez para sacar los antojos. Obviamente tenemos chocolate blanco, negro. ¿Cuál es el antojo, Gisela? Todo lo que ves ahí. ¿Viste? Por la góndola del principio hasta la del final. ¡Qué rico! Bueno, la verdad que un sabor riquísimo. ¿Qué tenés para elegir? Acá tenés un montón. Mirá, Julián mañana tiene que hacer un presente muy especial. No lo voy a deschavar, Sofí. No lo voy a deschavar, qué es lo que tiene que hacer. Pero viste que para un aniversario queda bien. Ay, perdón, se me fue en palabras, spoileo. No, pero parece que le está agarroñando ahí a nuestros amigos. No, no. Es una consideración que tenés que hacer. No, no. No, Marcos, es para que vayas a cuidar los asesores muy bien. Hoy estamos contentos por cerebral... No, no, igual hoy estamos contentos por ser el día de chocolate. Por supuesto que al piso vamos a mandar para deleitarlos y sobre todo para que calmemos los antojos. Claro, sí, por favor, Marcos, te lo pido. Justo me tengo que ir a otro lado, no sé si van a llegar. Claro, se mandan, que llegue ya es otra cosa. Una sola consulta, sí, una consulta a Marcos. ¿El chocolate es para alguien romántico también regalar chocolate? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Te sigue usando eso? Yo generalmente siempre fui a usar chocolate porque, bueno, lógico, tenía la forma. Claro, tenías a mano, Marcos, qué fácil lo tuyo. Pero bueno, me sirvió, me sirvió, pero se sigue usando, se sigue usando. Hay gente romántica, se enamora y te va a chocolate. Claro, viste, cae con chocolate y vos decís que es romántico. ¿Y dónde trabajás? ¿En una fábrica de chocolate? Claro. Sofi, le quiero... Marcos, sí, aprovecho y te pregunto algo. El chocolate salado, ¿sale? Viste que ahora hay mucho de chocolate salado. A mí en particular no es lo que más me gusta. Por aceite de oliva también, ¿viste? Claro, viste, con distintos aromas o sabores que son de pedir acá, por lo menos en Mendoza. Mirá, la verdad que hay muchas tendencias ahora, chocolate salado, picante, pero no dejan de ser modas y pasan rápido. Yo soy como vos, no me gusta el chocolate salado. Eso no me ha dado la sensación de placer. Además, después que lo he comido he sentido una sensación como de malestar en las orejas, que debo decir, me va a haber subido la presión, no sé. Pero bueno, en verdad lo causa, lo causa. Sí, no, a mí no es lo que más me gusta. El chocolate, por un lado, nivela los niveles de presión. Y más que si estás embarazada, yo no te lo recomiendo por el tema de presión, por supuesto. Exacto. Pero bueno, son modas que pasan rápidamente. Nosotros tratamos de ser más autóctonos, más, digamos, tranquilos en eso y respetar lo que hemos hecho en generación y que nos ha ido bien. Obviamente a veces nos vamos amoldando un poquito, pero son modas que pasan rápido, vuelvo a repetir. Claro. Pero el chocolate es chocolate, ¿viste? Se puede gustar en todas sus versiones. Por supuesto. Yo lo que siempre digo, esto no tiene techo. Vos con el chocolate podés probar lo que quieras y son modas y son gustos. Y si a veces a la gente le gusta, tener que viene y pide chocolate ensalado y todo. Ahí le vamos a mandar a Gisela y una blanca y una negra. Escuchame, esperate, esperate, Marcos, vos que siempre ganaste con el chocolate en la conquista. Acá tengo a Julián. Él tiene que ganar mañana, tiene que ganar mañana, ¿sí? Conquistando... ¿Qué tengo que ganar? Ya gané. Bueno, hay que mantener, hay que mantener que la chica esté ahí también, ¿no, Juli? Bueno, ¿con qué? ¿Con qué chocolate? Como juega con ser inimputable, ¿no? No, estoy embarazada. ¿Con qué chocolate, Marcos, vos le recomendás a Julián que va a quedar, pero sumamente bien? Poneme una música romántica, Adrián. Bueno, como viene el fin de... Una música romántica. Por supuesto, tenemos unos corazoncitos de chocolate rellenos con dulce leche o con algunos otros sabores, pastas. Puede quedar muy bien. Sí. Y también viene el fin de semana, hay chocolates con licor. Ya puede ser alguna cereza con chocolate, con licor, ahí va a quedar muy bien. Ah, cereza. Cereza da más romántico, ¿viste? Tomar el fin de semana. Cereza le da el color rojo, es mucho más romántico. Totalmente. La cereza es exactamente, va por ese lado. No vamos a ir para... Bueno, ya saben, entonces, si quieren ser románticos, o si no, una rosita de chocolate. También, también. Exactamente, exactamente. ¿Esa es una rosa de chocolate? Bueno, hay que regalar chocolate. Hay que regalar chocolate y hay que disfrutarla. Sí, una rosa de chocolate, mira. Ay, no la había visto. ¿Ves? Yo prefiero que me regalen esa rosa y no una rosa de la... Yo también. Las otras no se pueden comer. Sofía y Marcos, muchas gracias a los dos. Feliz día, ¿eh? Bueno, gracias. 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 Gracias.